Hola, ¿cómo están? Aquí tenemos el Customer Journey Map que describe el proceso completo de un producto, servicio o un local. Miren que aquí tenemos el ejemplo clásico de la atención en un restaurante. Tenemos los procesos de entrada local, atención de los camareros, elegir la mesa, ver la carta, elegir platos, comer, pedir postre, comer el postre y pagar. Entonces, de acuerdo a este ejemplo que aparece acá, dicen que entrar local es una experiencia agradable. Ahora, vamos a escribir realmente esto para qué sirve. La atención de los camareros es agradable. Elegir la mesa es una experiencia no muy grata, por diferentes motivos. Puede ser que lleguen y estén muy llenos, porque no encuentran el sitio adecuado donde hacerse, etc. Pedir los platos es agradable, comer. Esto es muy importante porque en unos restaurantes o locales puede que esto esté acá. Hay un programa muy famoso que se llama Rescatando mi restaurante e incluso otro que se llama Rescatando mi bar, donde las comidas que sirven ahí no son de nada apetitosas. En este ejemplo, sí, pedir el postre es agradable, comer postre también es agradable y pagar es una experiencia no muy grata para el cliente. ¿Esto para qué puede servir este Customer Journey Map? Puede servir para saber dónde puedo mejorar, si estoy estudiando mi propio negocio o si estoy estudiando la competencia, saber dónde puedo diferenciarme. El Customer Journey Map sirve para también crear esos productos innovadores de acuerdo a esas frustraciones que encuentran los clientes en otros negocios. Así han nacido muchas empresas. Sirve para estudiar, entre comillas, los huecos del mercado, o sea, los huecos que hay en atención en los clientes, las falencias que hay. Sirve para estudiar las falencias que hay en atención de los clientes, en los servicios, en los productos. Y para inspirarme o para inspirarnos a hacer productos que sean acordes a esas necesidades de los clientes. Y con esto podemos sacar nuevos productos que las empresas por su día a día no pueden tener, no pueden sacar o por su mismo día a día se acostumbraron a su quehacer. Y creen que los clientes pueden estar acostumbrados a esas falencias, pero llega un negocio nuevo con otras estrategias y puede que cree un nuevo nicho de mercado. Gracias.